hola amigo qué tal bienvenidos una vez más a este su canal mundo abierto como siempre con informaciones interesantes para usted y para el mundo recordamos que si esta es la primera vez que usted visita nuestro canal le decimos que si es de su interés que se suscriban así apoyen al crecimiento del canal y también den clic a la campanita para cuando nosotros subamos un vídeo ustedes reciban esa notificación en esta tarde le seguimos dando seguimiento al caso de la pareja encontrada en una cisterna en santo domingo según nos informa fue un niño que alertó sobre cadáveres en una fosa y que se presume corresponden a pareja secuestrada en la guayija peter jiménez residente del sector sostuvo que su vecino menor de edad fue a su casa y le informó sobre el hecho santo domingo un niño bien formado sobre los dos cuerpos sin vida encontrados dentro de una fosa en el barrio esperanza del municipio los alcarrizos los cuales se presume que sea la pareja desaparecida de la guayija en pedro brandt los cadáveres en estado de decomposición fueron localizados en una cisterna ubicada en un terreno de dicha localidad a unos 5 kilómetros de la parte trasera del hospital vinicio calventi peter jiménez residente del sector sostuvo que su vecino menor de edad fue a su casa y le informó sobre el hecho entonces procedió al lugar dando con un hallazgo de los cuerpos descompuestos mis queridos amigos vamos a seguir dándole seguimiento a este caso y esperar las últimas informaciones de manera correcta de las autoridades dominicana hasta la próxima y a ver mico y 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